¡Aplausos! ¡Aplausos! El que me pa'ceksin de con tus enc Jiang Que los malöcéc都是 Es de mis flores Sunny, una bl aucune arena en tu estadio Siento el dolor profundo de tusasion El razón es que tu sepas que el plan tundido Tiene el águila más fea, tiene el águila más fea, todo mi vida. Si tú me quieres brindar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me fuese bonito. Si tú me quieres brindar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me fuese bonito. No quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me fuese bonito. No quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me fuese bonito. Si tú me quieres brindar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me fuese bonito. Si tú me quieres brindar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me fuese bonito. No quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me fuese bonito. Contigo me voy mi negra, aunque me fuese bonito. Contigo me voy mi negra.